La fundación llamada Telefónica Movistar invitó a representantes de diferentes contextos sociales relacionados con el mundo digital, entre ellos el director general de FENASCOL, Henry Mejía, para interactuar y responder a preguntas como la identidad digital de nuestro país o cómo lograr la accesibilidad en estos medios. Veamos la intervención de Henry Mejía en esta conversación. Voy a empezar con la primera pregunta, si les parece bien. La primera pregunta es, ¿qué nos debe caracterizar como país en este mundo digital? ¿Y por qué es importante definir la identidad digital de Colombia? Que frente a la identidad digital, ésta debe estar enfocada en precisamente generar espacios accesibles e influyentes, reconociendo las experiencias de los usuarios desde la diversidad del acceso. Por ejemplo, en mi caso, yo no escucho, pero mi canal de percepción del mundo es visual. Y por eso puedo participar en este tipo de espacios con la accesibilidad adecuada. Entonces, siempre es importante pensarnos en la identidad digital, pensando en las diferentes formas de accesibilidad, ¿sí? Y en las características de nuestra diversidad humana. En cuanto al mundo digital, la verdad, para la comunidad sorda ha sido fundamental porque es un medio importante para el acceso a la información y la comunicación, ¿sí? En vivo y en directo, es simultánea. Podemos acceder, por ejemplo, no solamente a la información regional, sino del mundo. Aquí en Colombia, de hecho, fuimos los primeros en la región de gracia de tener un convenio con el Ministerio de las TIC y generar una herramienta muy apropiada para la comunidad sorda, que es el centro de relevo. A través de ésta, por ejemplo, las personas sordas pueden llamar a cualquier persona en cualquier ámbito y esto sucede expeditamente. Tenemos en el mes alrededor de 40.000 interacciones de usuarios llamando a diferentes contextos, ya sean temas familiares, en el ámbito de los servicios, que quiere hacer una llamada telefónica para solicitar una cita médica, ¿sí? Y asimismo, tenemos interacciones a través del CIEL, que es el servicio de interpretación en línea, de alrededor de 4.000 interacciones. Entonces, este entorno digital nos ha favorecido para poder acceder a nuestro entorno inmediato y para poder ser más autónomos, ¿cierto? Además, contamos con una capacidad humana de 50 intérpretes que a veces no da abasto a esas 40.000 llamadas, a ese relevo de llamadas de 40.000. Y estamos también pensando en rutarnos, ofreciendo otro servicio, que es el servicio de interpretación en línea, que es servir, ¿sí? Esto es para las entidades públicas y privadas puedan generar precisamente sus ajustes razonables y así favorecer la transferencia de conocimiento y, por supuesto, generar un desarrollo en nuestro país. Nosotros somos los primeros en Latinoamérica de tener estos servicios digitales para favorecer la accesibilidad, la información y la comunicación de las personas. Me encantaría extenderme un poco más, pero atendiendo las reglas del juego de esta comunicación, de esta actividad, pido disculpas por de pronto excederme un poquito, entendiendo que hay que hacer una mediación lingüística con el servicio de interpretación. Gracias. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué instrumentos, iniciativas, escenarios, políticas o normativas que debemos adoptar y adaptar para construir, promover o diseñar y para contribuir a la transformación digital y consolidar esa identidad digital? ¿Cómo la consolidamos? Bueno, en relación a la segunda pregunta, y antes estaba escribiéndola por el tema de las señas, la mediación de interpretación, también está escrito en el chat lo que, pues, la participación y lo que creo que es importante. Creo que es importante que aquí en Colombia se envase la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ley que allí menciona, la ley del año 2013, creo que es importante este aspecto porque la Convención, pues, nos fija un compromiso, y le fija un compromiso al Estado sobre el tema de accesibilidad y accesibilidad en la información, la ley 1518. Entonces, es importante que a través de la tecnología se genere este tema de inclusión y la accesibilidad a las personas con discapacidad en las empresas, en las entidades del gobierno y demás. Usen esta tecnología porque sin esto es más complejo. Puede que se generen cosas de que nos toca decir, vean, pasan situaciones en donde no hay inclusión. Entonces, la Convención, en el artículo 4, numeral 2, ay, disculpen, es el artículo 4 de la Convención, nos menciona la importancia que es cuando el Estado, el gobierno, las entidades privadas y demás generen esta, a través de la tecnología, con anticipación para poder hacer estos avisos. Y también le avisan a las personas con discapacidad que es que lo hagan con ellos, no que lo hagan sin ellos para que las personas con discapacidad vayan a la par. Es importante, pues, estar cercano con las personas con discapacidad para poder brindar la información. Entonces, en los espacios digitales es de suma importancia, lo repito. Se necesita de la tecnología y del ambiente digital accesible para las personas con discapacidad. Entonces, eso es lo que estaba mencionando en el chat, pues, por temas de tiempo. Y además, pues, para aclarar, cuando Antonio, el señor Antonio, menciona que es del parte de INSOR, no, quisiera aclarar eso, nosotros no somos INSOR, nosotros somos la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Somos representantes de la sociedad civil. INSOR es una entidad del Estado, pues, para las personas sordas, inscrita en el Ministerio de Educación. Pero nosotros somos sociedad civil, representantes de la comunidad sorda. en el país, pues, también quería, como, aclarar ese punto. Yo creo que es importante, y lo repito, o sea, como menciona la ley que ahora tenemos, todos, todos los espacios de tecnología y digitales deben ser accesibles, no solo para las personas sordas, también para las personas de baja visión y la diversidad de discapacidades, personas, la diversidad de discapacidades que hay, es importante, pues, iniciar con esto. Muchas gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, Liliana. ¿Algún otro comentario para terminar? Sí, Henry. Es, hablando sobre la tecnología digital y la importancia que ésta tiene. Yo tengo acceso a un plan de datos, pero es importante, digamos, para hacer las llamadas, tengo, digamos, llamadas ilimitadas, pero, pues, digo yo, ¿para qué voy a utilizar las llamadas ilimitadas en los planes de datos? Pues, con mi familia, algo así, pues, no, en realidad es una persona sorda que no usa. Lo que más necesitan las personas sordas es este acceso a internet, en planes de internet ilimitados. Entonces, es una incidencia que se necesita porque, pues, no necesitamos las llamadas, pero siempre nos dicen que las políticas son así porque, pues, la mayoría de personas son oyentes y utilizan las llamadas. Las personas sordas no utilizan las llamadas, utilizamos videollamadas y las diferentes plataformas para poder tener acceso. Por ejemplo, Zoom, no sé, las diferentes plataformas que se puedan realizar. A veces son solo 30, 40, 50 de gigas y si se terminó, eso se puede utilizar en dos semanas de videollamadas y nos quedamos sin acceder y se genera de nuevo la barrera. Entonces, reflexionar también entre la ley del gobierno, pero también de las empresas privadas, tomen conciencia en relación a esto, esto va a afectar directamente la accesibilidad, el uso y tenencia del plan de datos, porque, digamos, a las personas sordas, se necesitaría un plan de datos ilimitado para tener acceso. Porque si uno dice, digamos, la línea con plan de datos, hay una que no la tiene, pero si las demás no lo tienen, no se genera la accesibilidad. Entonces, un tema de reflexión para la construcción social y tener esta igualdad en derechos con las otras personas. Muchas gracias. Sí, adelante. Sí, es que se me olvidó alguna cosa que iba a mencionar anteriormente. El tema de la convención de la ONU. Ustedes saben que Colombia ratificó en la ley 1346 en el año 2009 la convención de la ONU, que es la convención de los derechos para las personas con discapacidad. En el artículo 9 se habla de la accesibilidad. Entonces, en cuanto a esto, las personas con discapacidad, pues, ya se han empoderado para hacer la exigencia de estos derechos. Entonces, ahora es el paso que nosotros tenemos desde la comunidad de las personas con discapacidad para eliminar todas estas barreras, tanto desde las entidades públicas y privadas, para el acceso a la información. Entonces, es allí, esto, pues, obviamente significa que no continuemos con esas barreras. Ojalá podamos hacer un plan de convención, de toma de conciencia, de la convención. Hacer la promoción en una toma de conciencia para que todas las empresas entiendan cuáles son los ajustes razonables que deben de hacer al interior de ellas para la accesibilidad. Esos ajustes razonables deben hacerlas todas las entidades, tanto públicas como privadas. Deben hacer dichos ajustes razonables porque lo manda la ley... Ley 3146. Entonces, del año 2013. Entonces, es importante que sabemos que también está la ley estatutaria, que es la ley 1618, la cual hace esos ajustes razonables y exige a todas las entidades, tanto públicas como privadas, no solamente el tema de la accesibilidad de la información en las páginas web, sino en todos los espacios. Entonces, las entidades que no cumplen con esto, pues, obviamente, están generando unas barreras para las personas con discapacidad. Por eso es importante ese plan de toma de conciencia para que las entidades cumplan y no se tenga que recurrir a acciones como una demanda al final. Y ahí, entonces, es cuando tienen que hacer esos ajustes a la carrera. Entonces, el artículo 8 de la Convención también habla de la toma de conciencia. Entonces, para tener en cuenta esto.